... Estamos con el Intendente Matías Rapalini, ayer en La Plata se produjo una reunión muy esperada con la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Bueno, ¿qué impresiones tiene para contarnos? Sí, buenos días. Bueno, después de tener varias reuniones con Alex Campbell y con Owen, pudimos concertar esta entrevista tan esperada, así que bueno, fue una reunión a menos, donde se trataron muchos temas que teníamos en agenda, y bueno, se fueron lo que a ella le interesaba, qué vamos a hacer con el dinero de infraestructura, el 60% de lo que es el endeudamiento de la provincia, y bueno, le conté la idea de llevar al 100% de cloacas a Maipú, de hacer lo que son estas tres plantas de rebombeo, y lo que es la parte de las 25 cuadras de hormigón y 5 cuadras que se van a rehacer. Realmente la Gobernadora, una charla totalmente distendida, donde bueno, también hablamos de las cuestiones de salud, donde bueno, planteamos en ver a ver cómo se podíamos, cómo podíamos implementar para que haya más médicos en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, lo que veíamos y lo que también nos pasa en Maipú y en todos los pueblos de La Redonda, la gran problemática de la falta de médicos. Entonces, yo le planteaba que eso, más que todo las especialidades, las distintas especialidades, pediatría, y bueno, todo lo que el hospital le está faltando, es por falta de médicos. Así que bueno, ella tomó todas las consideraciones del tema, me dijo que iba a hablar con la Ministra de Salud, para ver a ver qué es lo que se podía implementar, después hablamos de la parte de seguridad, también bueno, estuvimos tocando algunos temas de seguridad, puntualmente de Maipú, y bueno, todas las cosas que son relevantes para la comunidad, las armas y Santo Domingo. Después, bueno, seguimos tocando temas, todos los temas vinculados a lo que se venía, me preguntó en qué iba a estar ese 30% de lo que es la parte de seguridad, dije que íbamos a hacer todo un sistema de cámaras para todo Maipú, de control de calles y de toda la historia, y después lo que es toda la iluminación LED. Ella me contó un poco de su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, con toda la implementación de la iluminaria y todas las cosas, así que la verdad que bueno, fuimos planteando todo, y ella, muchas de las cuestiones me iba dando soluciones que se habían tenido en cuenta en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, las otras cosas que íbamos planteando, bueno, íbamos viendo a ver cómo las íbamos a hacer en tiempo para, si no llegamos este año, para el año que viene. Que hay varios proyectos que están dando vuelta, que uno es la cuestión pluvial en Villa Italia y en la 50 y la 70 de Villa Banel. Se habló de un endeudamiento de la provincia de unos 7.000 millones, de los cuales una partecita va a llegar a Maipú, y ya está distribuido en qué se va a gastar, ¿a partir de cuándo empieza a llegar ese dinero? El dinero ya, el 20% ya fue girado, nosotros estamos poniendo todo el equipo municipal a trabajar para, bueno, para empezar a implementar lo que es la cuestión de cloacas, que se va a armar dos cuadrillas para que se puedan hacer estos 9.000 metros de cloacas, que esto nos llevaría al 100% de cloacas a Maipú, así que eso ya hay un 20% girado, y en seguridad lo mismo, ya se está hablando con una empresa para armar todo el sistema de monitoreo de Maipú, y ya hay varias empresas que se acercaron a Maipú para mostrar las LED y toda la historia, que dicho sea de paso, las empresas van poniendo las LED en las distintas cuestiones de la plaza. Así que muy contento, en esos 10.000 millones, a nosotros nos toca 30 millones, que 21 millones son para infraestructura, y 9 millones más o menos son para seguridad. También estuvo presente de una manera la gobernadora, a través de Alex Campbell, el secretario de Asuntos Municipales, entregando hace poquito unos subsidios para gente afectada por el temporal. Sí, sí, esto se había gestionado en el mes de febrero, el temporal fue en enero, se acercó Alex Campbell y Owen en el mes de febrero para acercarse al vecino, para ver todas las problemáticas, y bueno, llegó este subsidio un poco retrasado, ellos mismos lo reconocieron, porque bueno, por cuestiones burocráticas y toda la historia, pero bueno, por suerte llegaron este subsidio que se entregó el lunes, y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando con todas estas herramientas que realmente nos está dando la provincia para poder subsanar todos estos inconvenientes climáticos y de todo tipo con la sociedad. Se han realizado compras en el municipio, en el área de servicios públicos, ha llegado un tanque atmosférico, ha llegado una chipeadora, nos gustaría hablar de por qué se compró eso y para qué sirve. Bien, el carro atmosférico, estábamos teniendo grandes problemas con el carro que tenemos el día de hoy en el municipio, y bueno, hasta que podamos llevar al 100% a toda la comunidad las cloacas, bueno, teníamos esta falencia y creí que era importante para que pudiéramos seguir funcionando. Si no, cada vez que teníamos un problema, se nos rompía el carro atmosférico y teníamos que recurrir a Guido para pedirle que nos prestaran el carro. Así que bueno, fue una compra que realmente la decidí yo, y bueno, es una cuestión de darle más viabilidad a todo el trabajo que están haciendo servicios públicos. La chipeadora, la chipeadora es una máquina que lo que hace, reduce todas las ramas y toda la historia, entonces lo que te baja es el nivel de ramas y de todo lo que es la cuestión, entonces bueno, nos pareció también muy interesante para poder mejorar el servicio. Todo pensando siempre en todos los ciudadanos de Maipú, en trabajar para facilitar la tarea a todos los empleados municipales.